Ya el día primero y tuvimos siete incidentes el día 31, en esto cabe destacar más que nada que fueron el día primero fueron dos choques, tuvimos una falsa alarma, tuvimos tres fugas de gas el día primero tuvimos dos incendios en casa habitación y dos en vehículo particular y el día 31 únicamente tuvimos importante, tuvimos dos volcamientos y tuvimos un choque entonces realmente el total de heridos que tuvimos esta vez fueron un total de seis, de diez heridos que se atendieron, entonces en coordinación con Grupo Roja el número de total en estos dos días fue para un total de 19 servicios que se presentaron 12 el día primero y 7... ...